¡Ay, papá! ¡Las tus hijos vuelan! Están dando ganas de bailar un pinche pillón bien loco Un pinche pillón bien loco a su puta madre DJ G-Mano ¡Nalga y te teita! ¡Nalga y te teita! ¡Nalga y te teita! ¡Nalga y te teita! ¡Como lo puso! ¡Mete en el jambo que se bota! ¡Y le poteo aquí con esta nota! ¡La miren y rebotan, 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 rebotan! ¡Como lo mueve esa muchachita! ¡Se mete en el jambo y no se quita! ¡Yo estoy perdiendo que la debilita! ¡Ella tiene nalga y te teita! ¡Nalga y te teita! ¡Ya tiene 18, entonces estás L! ¡Quieres a dejar en su montaña de calle! ¡Que librete a los 16! ¡Ok! ¡Estamos en el jambo con el poppinche de el buey! ¡Es que tú eres una maldita desgraciada! Como dice Celia Cruz con la bronda colorada, me llené su ángel frío, no quiero mirar más nada, y se le marca el cama y todo a la condena. Y el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir laico y yo quiero que me la entienda. Yo te vuelvo al charo, mamá, mira pa' que te ofenda, pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Es que no sé si que ya estoy pensando, ¿por qué no es mejor ya de ver cuándo? Empezamos tú y yo estás procreando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Como lo pudo esa muchachota, metiendo en el limbo, vos que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota, la miren rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachota, metiendo en el limbo, vos que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota, la miren rebotan, 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 rebotan. Como lo mueve esa muchachita, te metes en el deco y no se quita. Yo te perdimos que la debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ya tiene 18, entonces esta GTI, que era tan fe en tu montaña de calle, que libretes a los que existen. Ok, la moja en el tambor, con el poquita de white, hey. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz, con la bronda colorama. Tienes sudando frío, no quiero mirar más la, y se le marca el tema y todo a la condena. Y el diablo, yo te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me la entienda. Yo te voy a hablar claro, mamá, mira pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Es que no sé si es que yo estoy pensando. Mmm. Porque no me voy a de ver cuándo. Claro. Empezamos tuyendo, creo que anda. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Como lo mío esa muchachota. Me estoy seleccionando vos que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La mira y rebotan, 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 rebotan. Naira y te tinta. Naira y te tinta. Están dando ganas de bailar un pincho quebrón que es loco. Un pincho quebrón que es la su puta madre. Naira y te tinta.